La jugoterapia es una manera natural y saludable de alimentarnos. Tomar jugos tiene muchos beneficios, solo hay que decidir qué queremos. Puede ser una concentración de nutrientes claves que permite la desintoxicación de nuestro cuerpo, o jugos verdes para mantenernos activos y vitales. ¡Tú decides! Los jugos preparados en el extractor de jugos póster son más fáciles de digerir y tienen una absorción más rápida. El organismo trabaja menos mientras los procesa. La línea de extractores de jugos póster son la mejor opción porque son muy fáciles de armar y desarmar. Son muy compactos y se guardan fácilmente. También tienen la opción de una licuadora personal incluida para que puedas preparar más recetas. Más jugos con menos esfuerzo.